La detención de seis asaltantes 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 ¿Cuál fue el tenor de esas comunicaciones Que él mantuvo con los delincuentes? Carlos, esas llamadas ¿Se grabaron o cómo se sabe Que fue esa la conversación que se tuvo? Esa precisión realmente, Iván No quiero tener y no quiero cometer un error Déjame consultarle a la gente del Ministerio Público Que nos prometió que una vez que finalice ya la declaración De los que continúan aquí Va a salir nuevamente a brindar un detalle Un informe pormenorizado Teniendo en cuenta que nos decía Bueno, desde las cuatro de la mañana que estoy con esto Imagínense, también ya bastante cansada Pero sí, vamos a consultarle eso, Iván Por supuesto, Carlos Vamos a estar esperando entonces Esa comunicación Esa entrevista que van a tener Con los investigadores Para ver a qué conclusiones llegan Seguimos en contacto, Carlos Dale, señor, un abrazo ¿Qué es lo que va a hacer Ahora mismo el Ministerio Público? Le está tomando declaración indagatoria Nos estaba explicando, Carlos Ortega A los cuatro que quedaron vinculados a este proceso Porque dos ya fueron desvinculados Luis Franco y Alcides Cantero Tras la declaración indagatoria Fiscalía debe resolver si los imputa o no Si no los imputa Van a seguir el mismo camino Que Luis Franco y Alcides Cantero Puede decir, lo van a liberar Pero si los imputan Ya quedan automáticamente detenidos Y mañana van a solicitar la prisión Ante un juez Y es seguro que lo van a remitir a prisión Porque estamos hablando De un asalto con fines de roba Obviamente estamos hablando de un crimen No hay posibilidad de medidas sustitutivas Te recuerdo de vuelta los otros cuatro Que siguen pegados entonces Teodoro Brites Brasileño de 57 años Alial Embú Él fue capturado en un allanamiento En su casa en Pedro Juan Caballero Él hizo el trabajo de inteligencia previo Viajó desde Pedro Juan Caballero Hasta Independencia A conocer los movimientos internos De la cooperativa El supuesto organizador El supuesto cerebro Es Vidalino Jara Domínguez De 55 años de edad Capturado hoy en Guayaybí Departamento de San Pedro Intentó convencer a un policía De Independencia Para que les facilitara el asalto Prometió un porcentaje del botín Llamó A varios de los autores materiales Ya detenidos Durantes y durante el asalto Es decir Los asaltantes estaban en la cooperativa Y le llamaban a Vidalino Según la policía Otro implicado Víctor Javier Ríos Llamas 46 años Él es de Valenzuela En su propia casa Escondió A algunos de los brasileños Que vinieron para cometer este golpe Eso lo dijo hoy Lo reconoció su esposa A la policía También También su número Aparece en el circuito de llamadas Antes y durante el hecho Y el último procesado Que queda entonces Es Alcides Elpidio Cantero Delgado No Digo Heriberto Feliciano Roa Melgarejo De 40 años El que cayó en Itagua Él fue el que habló Con el gerente de la cooperativa Wilfrido Metzinger Shbella Antes del asalto Varias veces Y una vez que hablaba Con el gerente Automáticamente se comunicaba Con los otros Ahora procesados O sea Vos sos el gerente Y yo soy el Heriberto Yo te llamaba Che que tal Osvaldo Que tal la cooperativa No se Le sacaba datos Le sacaba Que tal la cooperativa Como va Y después cortaba con él Y automáticamente Le llamaba Al organizador Ahora hablé con el gerente Dice que tiene tal y tal movimiento Dice que esto Dice que aquello Y lo otro ¿Entendés? Esa sería su función 200 millones Pudieron sacar de la caja fuerte Tengo dos preguntas Sí La primera ¿Por qué eligieron esa cooperativa? Había un informe ¿Alguien tenía alguna relación Con esa cooperativa? ¿Por qué se fueron hasta Independencia? Mira que hay Un informante Que todavía no cayó El que todavía no cayó ¿Sabes quién es? ¿Quién es? El hombre que Ofreció el trabajo El que conocía Los movimientos De la cooperativa El que conocía Al gerente El que dijo Acá hay un millón De dólares Y se fueron ahí Porque ese informante Que sería miembro De la comunidad Dijo Acá se están guardando Un millón de dólares Y hay también oro Se fue mucho más allá De lo que había ¿Y había eso Iván? 200 millones de dólares No, no Pregunto Tengo otra pregunta Pero meto En medio de esta pregunta ¿Había eso que decía El informante? ¿Había esa posibilidad De un millón de dólares? ¿Había esa posibilidad De oro En esa cooperativa? Lo que pasa Que es una cooperativa De productores Y lo que se creía Es que había Dinero para préstamos Y que estaba guardado Ese dinero En la cooperativa Mentira No había ¿Y lo del oro? ¿De dónde sacaban? Y lo del oro Porque supuestamente También se negociaba Con oro en la zona Por la zona Paso Yobay Que traen Porque dice Algunos productores Dan oro A cambio De sus productos Una última pregunta Porque ya no me van al corte ¿Por qué esa fecha? No antes Porque todos los organismos De seguridad Estaban completamente relajados Vamos a cumplir Con la pausa Con la pausa Yobay Con la pausa Yobay Con la pausa Yobay Yobay